¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí para jugar por primera vez el modo carrera. Así que, bueno, vamos a ello. Por primera vez con nuestro tenista, ¿vale? ¡Ojo! Esto no lo han cambiado, pero qué vergüenza, tío. Yo esperaba que el diseño este tan horrible, pues, lo cambiaran. Más que nada porque como las luces, el foco de iluminación está por detrás y los deja muy siniestros. Fijaos qué miedo dan. Bueno, vamos con la carrera. Vamos en máxima dificultad. Vamos a poner el euro y vamos a ver qué tal, ¿no? El tema este. Todo esto se puede cambiar más adelante, así que no hay problema. De momento vamos a poner niveles de la comunidad. Podemos ponerlos. Voy a poner niveles también de la comunidad para que así me salga Roland Garros cuando hay Roland Garros. Número de set de Challenger. Vamos a poner 1 y 2 o 1 y 1. No, 1 y 2 en prácticamente todo. Lo de Challenger, espero que los haya. La verdad, de momento vamos a poner 1 y 2 y 1 y 4, ¿vale? Para que tampoco sea esto una locura de largo. De Slam ya llegaremos. De World entiendo que son los ATP de 250 hasta los Master 1000. Y Challenger, pues son los Challenger de toda la vida. Que de hecho podríamos ponerlo a tiebreak. Sería lo suyo, ¿no? Sí, yo creo que sería lo suyo. Así que decidir último set, tal, tal, duración. Vale, guay. Pues yo creo que así podemos continuar. Vamos con nuestro tenista. El modo carrera se puede jugar desde el punto de vista de un tenista nuevo o una estrella. Tu tenista obtendrá experiencia jugando partidos. Subirá de nivel cuando obtenga experiencia suficiente y así aumentarán sus atributos. ¿Vale? Tenemos activada, por lo que parece ahí abajo, la ayuda automática. Bueno, de momento nos interesa, ¿no? ¿Tenista estrella o nuevo tenista? Lo ve este. Está bien. Perfecto. Nuevo tenista. Pantalla en negro. Buena señal, ¿no? Siempre bueno eso. Vale. Decir que me han dicho que los de Xbox, por ejemplo, que han comprado el juego. Ojo con la cinemática, ¿eh? Ojo con Carlito Alcaraz. Y la... No me sale el nombre ahora. Murray. Y Sheldon, tío. Qué guapo. Bajada de FPS. Qué alegría. 17 FPS que me va el juego. 17, 18. Y yo qué guapo está esto, ¿eh? Esto mola. Ahí en primera persona. Hombre, Carlitos. Si la pones así, no va a cerrar la puerta, ¿eh? El entrenador está terminando. Te espera. ¡Ojo! Y en el móvil. Pues... Qué guapada. Vale, no podemos pillar a nuestro propio tenista. O sea, que lo tengo que volver a editar. Ok. Esto era cosas que quería la gente. A mí la verdad es que me daba exactamente igual. Si lo edito desde fuera y luego lo selecciono. Pues perfecto. Pero... Ok. Ok. Pues vamos a ello, ¿no? No sé qué cojones ha pasado. Pero le he dado a ponerme Pablo. Y yo me cago en pan en el juego de mierda. Está mal. O sea, me acaba de pegar una tilteada. Le he dado a Mayus y poner la P. Y como que ha aceptado. Pero bueno. A ver cómo me llamo. Me voy a llamar P. P no sé qué. Porque el apellido obviamente no lo he podido cambiar. He ido a cambiar el nombre. Mira, Siner. Ah, no. Coño, Siner. Rune. La misma camiseta. Vale, voy a reiniciarlo, gente. Vale, ahora. Por favor. Ah, finalizar novato. Mira, me voy a cagar en tu prima. Que con la P finalizas. Pero desgraciado. Déjame escribir aquí el nombre. O sea. Déjame escribir aquí el nombre. Es que voy a poner Pablo. Hijo de puta. Hijo de puta. Juego de mierda. ¿Sois tontos? ¿Sois tontísimos? ¿Sois tontos? Pero, pero ¿sois tontos? Es que sois tontos. Es que ¿cómo quieres que escriba yo mi nombre? Pero es que sois tontos. Pero, eh. Aquí estamos de nuevo. A problemas. Soluciones. Como no me dejas hacer un control V. No me dejas hacer un control V. No me puedo llamar Pablo. No se puede poner Perico 1. Me voy a cagar en Panini. Es que esto, esto es de locos. Esto es de locos. También está bugueado el mes. Me cago en todo. Me quiero poner el 29 de febrero. No me deja ponerme el 29. No puedo visir esto. Me cago en todo. Es que es increíble. Vale. Al final me voy a llamar Rodolfo Fo. De apellido. Frecuencia de gruñido. Me gustaría solo en golpes potentes. Pero justo no se puede. Así que, pues nada. Mano preferida. Vale. Estoy aquí creando al colegoncio. A Rodolfo. Y el tamaño del antebrazo preferido. También hay un bug por lo que veo. Porque el que aumenta. Si no me equivoco. Es el brazo. Ah, bueno. Sí. Está bien. Está bien. Es el brazo izquierdo. Lo he puesto zurdo. Vale. Es que como tiene la raqueta en la derecha. Me he rayado. Me he rayado. Ok. Eso está bien. Estoy aquí colocando ya al colega. Os mola. Está recordete. Pero porque, bueno. Está bajo de forma el colega. Piernas. También las voy a poner así gordas. Gordotas. Porque tenemos mucha grasa, amigo. Tenemos mucha, mucha grasa. Vale. Pues de momento está así nuestro colegoncio. Rodolfo. Apellido Fo. 28 de febrero. Porque el juego no me deja 29 de febrero. Voz. La de Mike. Frecuencia de gruñido. Pues voy a poner saque y golpes. Porque el juego no me deja solo en golpes potentes. Mano preferida. Izquierda. La nacionalidad antigua y barbuda. Residencia España. Y paso a profesional 2024. Que es curioso porque tampoco sabemos la fecha real de nacimiento. Es 28. O sea, es día y mes. Y el año, otro día. Aspecto. Pues no hemos colocado así. Más o menos, como he dicho, un poquito regordete. Y bueno, pues poco más, ¿no? Poco más en ese sentido. Podemos cambiarlo un poquito más. Luego veré si cambio la cara o lo que sea. La ropa, vamos, he elegido esta. Así. Y la raqueta también, ¿vale? Tenemos la bábola pure pro, no sé qué, no sé cuánto. El estilo de juego preferido individual, ¿vale? Esto es lo típico. Aquí, curioso, porque no me dejan cambiar el estilo de golpe de fondo. Tampoco el estilo de saque. El estilo de resto tampoco. Que me hubiese gustado, pues no sé, ponerme como Dominic Team, por ejemplo. Pero bueno, atributos y concentración. Vamos a ver qué hacemos aquí. Concentración del tenista, sutileza, dinámica, contragolpe, velocidad. ¿Vale? Podemos poner lo que nosotros queramos. Preferencia de golpeo, derecha o revés. Eso ya lo he toqueteado antes. Que eso está guay. Vamos a poner derecha. Estilo preferido, revés a dos manos, revés a una mano. ¿Por qué aparece esto dos veces? No es raro porque es... Aquí pongo revés a una mano. ¿Qué pasa si pongo estilo preferido, revés a dos manos? Es raro, ¿no? Es raro, pero bueno. Potencia. Vamos a ver cómo nos ponemos los puntos. Que, por cierto, están ya dados por esto de aquí. Pero me gustaría ponerlo yo solo. Equilibrio, ¿vale? Sutilidad. Pues no. Tengo que seleccionarlo. Por cierto, el juego está en inglés por la cara. Pero bueno, no pasa nada. Contragolpe. Potencia. Tendríamos bastante más de potencia. De saque. Movimiento. ¿Qué preferimos? Efecto 4. Precisión 4. Yo prefiero ser bastante más preciso. Por el momento. Diría yo. Tenemos también velocidad. Que tiene la misma precisión. Así que diría que velocidad. Más que precisión. Porque precisión pierdo en movimiento bastante. Gano un pelín en potencia. Y gano también un pelín en saque. Pero el saque me da un poquito igual. Así que velocidad es lo que más me gusta. Así a priori. También lo podemos dejar todo equilibrado. Y ya vamos viendo. Pero en principio velocidad. Que siempre viene bien. Así que... Así que nada. Aquí lo tendríamos. ¿Os mola o qué? Una cosa. No sé. O sea, para seleccionar el tema de tatuajes y todo el rollo. Lo tengo que hacer con el ratón. Pero se debería poder hacer también con el mando, ¿no? Vale. Ahora sí que sí. Lo tenemos. Rodolfo Fó. El cual, bueno, pues tiene este pelo. No sé si tendrá física. Ojalá tenga física el pelito. Y bueno, pues así está, ¿no? Nuestro colega sin gorra, por el momento. Y ya está. Atributos de concentración. Lo hemos dejado en velocidad. Y ahora ya le puedo dar a la P, ¿no? Perfecto. Manda cojones lo de no poderme llamar Pablo. Por cierto, el ratón estaría bien que se escondiera. Pista de entrenamiento. Perfecto. Vamos a ello. La ropa, ¿por qué? Pregunto, ¿eh? ¿Por qué estamos? Bueno, a ver. Ahora nos equiparemos, espero. Y si no, a lo mejor para el partido. Ojo. Seguimos sin estar equipados. Vámonos. Ahí está Rune. Practicando. Y nosotros lo vamos a echar de la pista. Le vamos a decir, ¡fuera de aquí! ¡Escory! ¡Eje! ¡Eje! Sí, es muy pesado Jack. ¿Te imaginas? No tengo. ¿Me das una? Vale. Tenemos unos kilos de más, pero no pasa nada. Ojo en la pelota. Quería que era de halcón. Vale. La primera regla para convertirse en un tenista fiable es mantener siempre la mirada en la pelota. Céntrate en la pelota y en donde votará a golpear a la pelota con un golpe liftado, un golpe destacado y consistente. Vale. Pues vamos a ello. En la raqueta también. Y yo, de verdad. Mira, ¿entonces para qué elijo indumentaria si vas a hacer juego lo que te da la gana? Mira, me ha puesto una raqueta. De verdad, ¿eh? De verdad, es que es un bajonazo. Tú imagínate que hacen las cosas y luego nada, tronco. Es flipante. Reveja dos manos, por cierto, cuando le he puesto reveja una mano. Ok. Bueno, Rodolfo. Ahí está. El trío de oro. Ok. Bueno. Espero que haya sido un bug aquí y que luego en los partidos al menos pueda llevar mi indumentaria. Ojo. Lasnito ATP. Finals. Este ahora mismo no sé quién es. Me parecía por detrás Murray, pero obviamente no lo es. Ojo lo que está diciendo, ¿eh? Que no es tontería. Es una de las mecánicas que yo quería implementar en mi videojuego de tenis. Pero no creo que sea real aquí. Pero bueno. O sea, me está diciendo que sí, yo puedo reaccionar. Soy libre de... Están bastante guapas las cinemáticas estas. Lo que pasa. Qué buena. A ver, si están jugando la final, lo más normal es que pierda a Auber, a decir, ¿no? Bueno, vaya cortada. Bueno, vaya cortada. Ok, pues mira, aquí estamos con esta indumentaria de mierder. Mi tenista, a ver, tenista. Vamos a ver, tenista, lo primero, por favor. Si te di a esta ropa, desgraciado, porme esta ropa. Si además la he guardado. Es que la he guardado. O sea, la he guardado. La he guardado. Está aquí guardada. Está aquí guardada. Pero no se guarda. Si la he guardado. Desgraciado, la he guardado. Si está todo esto hecho. Guardar, guardar. Quiero guardarlo. Pero porque... Sí, se me guarda aquí, pero no puedo aplicarlo. ¿Qué pasa, tronco? Ya se me vuelve. Es por el pelo. El pelo, creo que es el pelo, gente. De verdad. Y no me puedo cambiar el... Mira, tío, de verdad. Yo ya estoy... O sea, llevo cuánto? Quince minutos y ya tengo ganas de retirarme. O sea, de verdad. De verdad. O sea, esto que es. Entre que no me puedo poner a mi personaje. Y yo. Vamos a ponerle aquí esto mismo. Venga, ver. No, azul. Ya está. Déjame en paz. Finalizar. Guardar. Por favor. Bueno. Bueno. No se ha bugueado. Gracias. Gracias. No se ha bugueado. Vamos a ponerle este. Ah, eso sí. Descartar. Voy a ponerle... A ver. La ropa. Esta. Ok. Necesito ponerle lo que vendría siendo. Lavabola. Aero pro. ¿Cuál? Una que me mole. Esta me mola. Blanco, negro. Negro. Que se ensucia menos y hay que cambiarlo menos. Guarda. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Guardar. Venga. Ya está. Gracias. Gracias, juego. Gracias. Vale. Estamos aquí. Dos semanas para el Melbourne Open. Obviamente no podemos jugar ahí. Vamos a programar los primeros partidos. Espero que os haya molado este principio caótico. Vamos a planificar la semana y vamos a empezar con un Challenger. Ya se puede jugar los Challenger. Y cosa curiosa que en Xbox, por ejemplo, en Xbox, no puedes jugar con tu tenista, me han dicho. Así que, así que nada. A ver, ¿esto cuánto dura? ¿Una semana? Clavado. Podemos jugar varios, ¿no? Venga. Vamos a jugar varios. Brasil Tennis Challenger también. De momento a tope. De momento cansancio de viaje 27%. Vale. Por aquí 23, 26, 26, 23. Vale. Pero ¿dónde es cada uno? Argentina, Argentina, Brasil. Y aquí sería Chile. Técnicamente, podríamos descansar aquí e irnos a Chile, por ejemplo, y en la siguiente semana del mes, ojo, cuidado, porque tendríamos aquí ya torneos más interesantes, ¿no? Tendríamos torneo ya más interesante. Cansancio del viaje 21% y luego un 8. Estados Unidos, Italia. Vamos a tierra batida, en principio, y ya luego veremos, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura esto? Esto es saque de esperanza, es como algo de ayuda. Nos dan bastante dinero, pero no nos darán puntos ATP, es lo que yo entiendo. Tenemos 26.000 de dinerito. Vamos a ver un poquito todo, ¿vale? En esta presentación de esta serie. Si os mola, dais like, os suscribís y todo ese rollo, pues ya sabéis que lo voy a ir subiendo cada capítulo. Te damos la bienvenida a tu nueva carrera, ¿vale? Muchas gracias. Luego tenemos a mi tenista, ya lo hemos visto. Vamos a gestionar, tenemos tipos de raquetas y todo esto, pero estos son los patrocinadores. No es la raqueta que voy a llevar, sino la marca, por así decirlo. De momento somos una mierda, así que no tenemos nadie que nos dé dinero por ello. Ayudante. Esto es para gastar dinero, ¿vale? Que esto ya lo han cambiado. ¿Y qué sería lo suyo? Pues ahora mismo que nos vamos a tener que mover bastante y tenemos unos 26.000, podríamos irnos... Mira, siguiente nivel, coste anual, 1.300, ¿no? Uy, que le he dado sin querer. Vale, 1.300. A ver, este lo voy a quitar y vamos a ver dónde coloco yo las cosillas. Vale, de momento yo pondría estos puntos. Lo que pasa es que yo no sé... Por ejemplo, médico, me interesa pues ponerme todo, ¿no? Si sufres una lesión durante un partido, tu médico ayudará a recuperarte más rápido. O científico, ¿no? Para ayudar a reducir los niveles de cansancio. El cansancio de momento lo quiero ver, así que ahí se va a quedar. Y el fisio... Me da un poquito igual. Vamos a darle esto de aquí. Lo de los vuelos creo que también estaría bien. Pero fondo insuficiente, ¿vale? 33.000. ¿Y por qué no me indicas juego lo de los fondos? ¿Vale? Porque yo veo aquí 5.000 tal que tengo que hacer yo el cálculo. Estaría bien que me lo pusiera. Aparte de que luego el segundo level no sé cuánto cuesta. Bueno, de momento ponemos esto. Se van a mejorar tus vuelos. Ah, vale, de uno en uno. Fondo es necesario 1.300. Ok. Vale, pues este mejorado. No puedo como mejorarlos todos a tope. Porque aquí vemos que no se va actualizando. Así que, bueno, médico. Ok. 5.000. Este también. Vámonos. Este también. A priori. Y ya el siguiente paso. Ya ven lo que cuesta, ¿no? 33.000. Imagínate que quiero hacer esto. Pues no tengo. No tengo money. Vale. Deberíamos poner todo realmente, ¿no? Ayudante no lo quiero poner porque parece interesante. ¿Vale? A ver si así pues gestionamos nosotros la agenda y los eventos. Cosa que dudo. Esto es calcado del autenis 2. Y el nutricionista. Venga, vamos a darle un 1 al nutricionista. El fotógrafo. La reputación. Eso puede ser interesante. Científico del deporte para ayudar a reducir los niveles de cansancio. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Aumenta el nivel de cansancio que debes alcanzar para sufrir una lesión. Bueno, eso está bastante bien, ¿eh? Que no he llegado a leer eso. Aumenta la reputación obtenida. Vale, vamos a darle todo. 4.000. 6.000. Carito. Y 3.000. Me queda con 3.000. Madre mía. Pues tenemos para... Exacto, tengo para ayudante. Aumenta la forma en que recibe el jugador al jugar partidos. Venga, también, ¿por qué no? Ok, pues me queda con cero. ¿Me costará dinero entrar a los torneos? Pues no lo sé, porque como sea así no voy a poder jugar ninguno. O sea que la llevamos clara. Mi carrera estadística. Bueno, estadística de momento cero. Ajustes. Pues ya veis los ajustes que he puesto por el momento. Esto se puede modificar. Concentración y atributos. Esto es lo que tenemos. De revés. Voy a... Claro, a dos manos. Pues vamos a cambiarlo a una mano. Y esto lo podemos cambiar todo el rato. ¿Cómo va esto? No entiendo, tío. Yo no puedo subir mis cosas, mis habilidades. Ojo, ojo. Se me está cayendo el juego cada vez más. Mi carrera. Vamos a ello. Vale, pues nada. Pues todo esto está visto, ¿no? Sí, está todo visto. Vamos a inicio. Vamos a ver el ranking. Y a quién tenemos primero. A nadie, ¿no? O sí, espérate. Podemos ver tenista. Pero ¿cómo puedo yo irme arriba del todo, tío? Porque esto no es cómodo. Claro, estoy abajo del todo. Bueno, podemos buscar a jugadores. Pero de momento no nos interesa. Porque no hay ranking realmente. Hasta que comience la primera semana. Vamos a ello. Vamos con el primer challenger. A ver qué tal. Y estaría guapo. Bueno, quizás una musiquita. Pero igual la tengo desactivada. Vale, pues vamos a ver los enfrentamientos. Si es que aquí no hay mucho más que añadir. Vale, pues simulamos. Y nos toca. Ahí estamos. R-Fo contra A-Moreno. Vamos a jugar el partido. Podemos simularlo. Pero vamos a jugarlo, ¿no? Perfecto. Venga, pues podemos cambiar el uniforme. Como veis. Eso está guay. De momento no dejamos el por defecto. Y vamos a ver qué tal se nos está, ¿no? A ver este primer encuentro. Este primer capítulo. Bueno, pista sin banner de ningún patrocinador. La verdad que queda bastante cutre. Y poner Behance y Tybrek y Nakon todo el rato. Pero bueno. Es como, tío. Tenemos que rellenar con algo. Y, tío. Mejor que no lo rellenes, ¿sabes? Mejor que lo pongas tres veces en sitios estratégicos. Y ya está. Para mi gusto, ¿eh? Queda muchísimo menos cutre. Venga, vamos a ver qué tal. ¿Qué estilo tiene nuestro tenista? Pues me gustaría que me lo dejarais... Madre mía. En los comentarios. Bien jugado, ¿eh? No me lo esperaba para... Para el moreno este. Aunque moreno soy yo. También. Venga. No, tío. Le he dado a la izquierda, pero vale. Le he dado a la izquierda, gente. A 179. Me voy a poner más adelantado. Hacia o fuera. Hacia o fuera. Red y fuera. Venga. Tenemos ahora el revés a una mano. Me gusta que se haya podido cambiar al menos. Vale. Aquí me he movido a la izquierda. Así que... Pero en el primero no me moví. Buena. Buenísima. Bastante... Bastante bien, ¿no? No monto diferencia con un tenista pro de momento. El público. Demasiado público para un challenger. También te digo. Bueno. Ok. Hemos perdido el primero porque era a un set. Por cierto. A un set y un juego. Me gustaría que fuera a tiebreak. El juego se llama tiebreak. Pero tú no puedes poner que un partido sea a tiebreak. ¿No? Es cuanto menos gracioso. Creo que lo vamos a poner y lo vamos a cambiar. Y vamos a poner uno y uno. La verdad que me he despistado. Y... Y bueno. Pues... Me acaban de reventar. ¿No? Me acaban de reventar. Eso sí. Ha habido tres ace. De los cuales dos han sido una estafa. Bien. Juego bien. Bien. Juego bien. Pero bueno. Ojo. Pero ese no somos nosotros. Esto todavía no lo han traducido. Han dicho. Uf. Demasiado trabajo. Venga. Hasta luego. Sí, estoy gordo. ¿Qué pasa? Ah, que no es por eso. Ok. Pues lo mismo que en el AOT. Tenéis dos. Para conseguir reputación. Si damos buenas preguntas y tal. El del fondo es... Ah, vale. No, es... Tiafo. Parece, ¿no? Por un momento creía que era Blake. Pero está a Calum. Bueno, ya veremos nuestro estilo. Vaya suerte que tuvo el colega este de enfrentarse a... A Uber Allysim en la final. Le llega a tocar en cualquier ronda y pierde. Bueno, he perdido la primera. Ha sido un rival duro. A ver. Esto primer... Aquí no hay ni voces ni nada, tío. Joder. Qué cutre. Vale. Los FPS van a 22 FPS. En un... O sea, tengo una 4090. O sea... Ok. Es tu primer torneo. ¿Cómo te sientes después de perder? Es un pequeño contratiempo. Volveré la semana que viene para intentarlo de nuevo. Seguro que esto se repetirá en el futuro. Pero puedo usarlo como motivación para mi carrera. Creo que el torneo me ha... Me ha perdido a mí. No al revés. Me he aburrido de este sitio. Y no quiero... Y quiero volver a casa. Pero, ¿qué dices? He aprendido la lección. Y la próxima vez jugaré todavía mejor. Vamos a... A esto. Seguro que esto se repetirá en el futuro. Pero puedo usarlo como motivación para mi carrera. O sea... Vale. Otra mala actuación. Pero sigues intentándolo. ¿Cómo que otra mala? Si es mi primer partido. Porque es mi trabajo, ¿no? En este consiste... En eso consiste este deporte. En volver a ponerte en pie cuando te caes. He venido para quedarme a este nivel de competición. Si no te esfuerzas al máximo en cada oportunidad. ¿Qué sentido tienes? Porque es mi trabajo. Un poquito más así, ¿no? Te hemos visto jugar extremadamente bien en otras ocasiones. ¿Cómo explicas lo que hemos visto? A ver. Muy fácil. Muy fácil, compañero. Te lo explico. Me ha metido... Bueno. Me ha metido un ganador en el primer punto que me ha dejado anonadado. ¿Vale? Eso es lo primero. El segundo punto. Nada. Ha sido una estafa de Ace. El tercer punto. Me he equivocado yo y me ha metido en Ace. El cuarto punto. Me ha metido otra estafa de Ace. O sea, ¿yo qué quieres que haga? He perdido dos puntos realmente estafados. Pero es así, ¿no? A ver, tenéis lo que habéis pagado. Te hemos visto jugar... A ver, ¿cómo explican lo que hemos visto hoy? Tenéis lo que habéis pagado. Hoy no era mi día. He tenido muchos altibajos en mi carrera y este es uno de los puntos bajos, pero seguro que vuelvo a subir. Creo que todo tenista tiene un mal día de vez en cuando. Este ha sido el mío. Mi rival ha jugado mejor y con ganas y se ha notado. Mira, tenéis lo que habéis pagado. Déjame en paz. Venga, chuparla. Madre mía. Mira, me han dado balance. Luego, como dos copas que entiendo que... No sé. No sé muy bien lo que significa la copa. Porque luego tenemos la camarita, ¿no? Así que, ¿el progreso cuál ha sido? No lo sé. No se ha visto ahí, ¿no? Puntos conseguidos de experiencia. ¿Por qué tenemos como 50? Vale. Estaría bien un poco más de feedback sonoro. Juego. La verdad, ¿eh? Llámame loco, pero estaría guay. A ver, tenemos nuevo ranking. Hemos conseguido por perder ya directamente 780. A ver, es un challenger. Tiene sentido, así que bien. Vamos a por el siguiente. Vamos a por el siguiente, ¿no? O sea, no hay mucho más que añadir. Hemos conseguido 750, pero tenemos 500. ¿Por qué? Ah, por cierto. Ahora podemos ver el ranking correctamente. Lo que pasa, si bien... O sea, estaría guay tener un botón para ver a tu tenista y otro botón para ver el número 1 del ranking. Llámame, llámame loco porque no tengo otros botones. Es verdad que puedo filtrarlo, ¿no? Pero claro, a ver. Y por edad, pero por edad si nosotros no... Ah, nosotros tenemos edad, ¿no? Fecha de nacimiento 2006 por la cara. Ah, bueno, 2006 por la... Porque tendría que ver con el paso a profesional, entiendo. Si lo hubiese puesto en 2020, el paso a profesional me hubiese quitado 4 años aquí, ¿no? Es lo que yo entiendo. Bueno, en fin. Vamos a continuar. Vamos a ir a Buenos Aires. No tenemos ningún evento, ¿o sí? Sí, hombre, tenemos este de Tigre, tal. ¿Semana 2? Ah, claro, no tenemos ningún evento en estos 3 días o 4 días que quedan de la semana. Vale, perfecto. Pues venga. Vamos a por el siguiente y vamos a ver qué tal en este nuevo partido. Jugamos contra Sayegna. Así que venga. Vamos a darle. Mira, este ya tiene equipación. Perfecto. Ojo, cuidado con él. Me gustaría ver qué tipo de tenista es. Quizás, ¿no? Sus atributos y todo el rollo, pero no saben lo que es. Vamos a ir pasando cinemáticas. Cara. Tenemos pista dura. Tiene sentido también. Estamos ahí. Vamos a elegir nosotros el saque esta vez. Desgraciado. Y a ver qué tal sacamos. Como veis, sin sombras. Pero porque las tengo quitadas porque si no el juego peta. Está guapo lo de simular. Y podemos ver aquí las estadísticas del tenista. Pues no. No podemos verlo. No sabemos si el tenista al que nos enfrentamos. Esto de simulación tiene muchísima, ¿no? No sabemos si tiene muy buena derecha o qué, ¿no? Vamos a sacar plano y ya está. A ver qué tal sacamos. Bueno, fatal de momento. A 178. Ni tan mal para sacar mal. Vale. El saque menos arriesgado. Liftadete. Y me voy a jugar el plano. No, el plano no me ha entrado. Me lo he jugado porque sabía que iba afuera. Vale. Vamos con el plano de nuevo. Otra vez he fallado. Me cago en panini. Tengo que soltar un poquito antes, creo. Puede ser, ¿eh? Bien. Vale. Y bueno, somos la leche, ¿no? Para haber empezado como nueva joven promesa y tal. No noto ninguna diferencia con, yo qué sé, con Carlitos Alcaraz, por ejemplo. En el saque, ¿no? Me cago en panini con el saque, tío. No estoy ni apuntando, ¿sabes? De momento golpe es todo el liftado. Mira, aquí me voy a jugar el plano más fuerte y me ha entrado. Bueno, me ha entrado y el otro lo... La golpea bien, ¿no? Vale. Veo que el golpe plano es lo que decía. Vamos a hacer uno con kick. Un liftadete a ver si entra mejor. Tampoco. No hay forma. A 157. Bien. La coloca bien el colega. Para ser también principiante. Pero bueno, nosotros también, así que... Vamos a ver si puedo meterla, loco. ¿Qué va? Y además aquí no suena el sonido. No suena el impacto con la pelota. Vale, bien. Bueno, profundito. Y ahora superángulo. ¡Bimba! ¡Vamos! ¡Victoria! Nos tiramos de rodillas. No me lo podemos creer. Nuestro primer partido ganado. Como menos mal que hemos sacado. Si no llegamos a sacar. Vale. Vamos a por el siguiente. Vamos a ello. Vamos a ello. Y a ver qué tenemos aquí. Vale. Nivel máximo alcanzado. Pero ¿por qué tenemos nivel 50? Es lo que no entiendo. O sea, es porque ya somos, claro, ya somos, obviamente, normal que no note nada si ya estamos con el level más fuerte. ¿Vale? Pues yo creo que el colega este se va a retirar ya. ¿Vale? O sea, Rodolfo Fó se va a retirar ya. Yo quería crearme a mi personaje a mí mismo. Pero no he podido porque me llamo Pablo y con la P. Si escriben la P, no está prohibido escribir con P algo. Así que, bueno, seguimos, ¿no? ¿Seguimos o realmente es necesario? Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Quiero saber qué opináis vosotros de este tipo de partidos y, bueno, del modo carrera. Sobre todo decir que mi tenista claramente, clara, claramente, tenemos un estilo o una calidad demasiado potente. Me gustaría, aquí está, concentración. Fíjate, o sea, tenemos muchos puntos. Esto debería estar todo en cero prácticamente o en nivel uno. Ya que, pero bueno, ahí potencia me indica atributos. No, no, no. Es que esto, esto está raro, ¿no? Porque la derecha listada tenemos un 40. O sea, entiendo que hay margen de mejora, pero ya tenemos el máximo, nos han indicado. Ya tenemos nivel 50, ahí arriba en la parte superior derecha está. Así que, no sé, no sé si seguiré con Rodolfo Fock, me estaba molando el colega. O, claro, tenemos una media de 43. Sí, a lo mejor, a lo mejor el máximo es 50 y de media tenemos una media de 43. Que no sé dónde saca la media realmente. Bueno, sí, está bien la media. 43 de 50, yo creo que está bien, pero lo dicho, raro, ¿no? Raro el crearse a un nuevo tenista y que resulte ahora que está ya en el nivel 50. Y tú, ¿cómo lo mejoras, no? En fin, esto ha sido los primeros minutos de este modo carrera con un tenista nuevo creado desde cero. A lo mejor me he equivocado en algún paso, que creo que no, pero puede ser. Y por eso está en el nivel 50. O lo más probable, lo más probable, otro bug del juego. En fin, muchas gracias por verlo. Like y suscripción se agradecen un montón. Compartid el vídeo si os ha molado. Un saludo. Ya tenemos la raqueta esta de plástico de nuevo. Y hasta más ver. Adiós. ¡Gracias!